No, no, no. Yo no soñé nada. Yo sé perfectamente que anoche vos y yo hicimos el amor. Emma, yo jamás me aprovecharía de una mujer en un estado así como fuera de sí por culpa del alcohol. ¿Está claro? No, pará. Pará, pará. Vos sabés que después yo no me acuerdo de algunas cositas. Entonces me estás tomando el pelo, ¿no? Bueno, parece que como que te estás acordando. Entonces te das cuenta que lo soñaste, ¿o no? ¿En serio? ¿Vos me estás diciendo que no pasó nada entre vos y yo? Absolutamente nada, Emma. Cuando yo tomo, se me confunden un poquito las cosas, Andrea. Pero, ojito, porque me quedan como... como grabadas en la piel. Así que yo sé perfectamente que vos y yo hicimos el amor como también sé que me estás mintiendo. No, no, no. Esto es demasiado. No, Andrea. Hasta acá llegué, Emma. Hasta acá llegué. ¿Qué querés? Andrea, vení. ¡Andrea! Yo creo que vas a tener que aclarar. Por favor, Antonio, no te metas. Me meto todo lo que quiera porque yo no puedo permitir que mi hermano se propase con vos. ¿O estamos todos locos? ¡Atorrante! ¿Atorrante? ¿Yo? Sí, sí. ¡Atorrante! ¿Pero qué le pasa a ustedes? Que yo me voy a enganchar en la locura de ustedes. ¿A vos qué te pasa, Nina? ¿Qué buscas con todo esto? Es darle senos a Octavio. ¡Ay, qué cínico que es! ¿Qué me vas a negar que anoche me partiste la quinta de un beso en la tanquería? ¿Lo vas a negar? ¿Lo vas a negar? ¡Te lo callaste, por favor, Octavio, déjame que lo aclare con él! ¡A trompada vamos a aclarar esto! ¡A trompada! ¡A trompada, chicos! ¡Yo lo voy a partir! ¡No, qué pasa! Esos son testigos. Chicos, ustedes digan la verdad, Nachito. ¿Él me dio o no me dio un beso anoche en la tanquería? Ahora, Pilar, si te mandaron a hacer realmente un informe especial, me parece que va a ser el más largo de tu vida. ¿Tan interesado estás en quedarte? Sí, 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 sí. Porque más allá de querer sanarme la cabeza de todo lo que viví en Buenos Aires, necesito sentirme útil, Pilar. Es eso. Bueno, bueno. Si esos son tus deseos, se te van a cumplir. Y yo te voy a ayudar, ¿eh? Así que, no sé, podría empezar por tomar algunas notas del estado del edificio. Va, del edificio. De lo que queda del edificio. Así que, en mi cartera tengo algunos formularios. Creo que las dejé acá en la cocina. Señor. ¿Su nuevo hogar? No. ¿No a qué? No, no. Yo te acompañé. Tengo que comerse, pero ahora me tengo que ir. ¿A dónde se tiene que ir? Me tengo que ir. Estoy apurado. Me tengo que ir. ¿Apurado por qué? Porque me tengo que ir. ¿A dónde? De Medié, ven. De Medié. ¡Franco! Andrea, perdoname. Está bien, Emma. Perdóname. No te preocupes. Yo te perdono. Pero, por favor, terminemos con todo tipo de relación entre nosotros. Personal y profesional. ¿Está bien? No, no. Te lo pido, por favor. El tema de tu testamento, de tu padre, lo va a llevar un abogado de mi estudio, que es muy competente y muy buen abogado. No me hagas esto. Emma, en una semana tengo que estar en Los Ángeles. Mi valija está lista y mi decisión también. ¿Está claro? No te podés ir. ¿Por qué no puedo? A ver, ¿por qué? Porque dijiste que me amabas. Entonces, no te podés ir. No me podés dejar. Emma, yo te amo, pero vos estás enamorada de otro hombre. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Podés hacer algo para que deje de amar a ese otro hombre. No, Emma. Es demasiado tarde. No puedo hacer nada. Andrea. Andrea, ¿por qué no hablamos? No puedo. Hablemos, por favor. Andrea. ¿Qué quiere? Soy el doctor Corbacho. Abogado a su madre. Andrea. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? En la cocina. ¿Qué? ¿Qué pasa en la cocina? ¿Qué hay? Un muerto. Un muerto en la cocina. Nacho, decís, ¿me besó o no me besó anoche a la tanguería? No. ¿Cómo que no? Pero no, tía, yo no llegué a ver el beso. ¿Vos lo viste algo? ¿Viste el beso? No, yo tampoco lo viste. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que ya está aclarado el asunto? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Bueno, y ahora me voy. Porque estoy podrido de las estupidezas de todos ustedes. ¡Oh, mentito! ¡Que vos no temas a ningún lado! Aquí la que no se va a ningún lado sos vos. Bueno, nos vamos nosotros. Nosotros así no tenemos que ir. ¿Algún problema no va? ¡Sí que hay problema! ¡Sí que hay problema! ¿Qué problema? Porque ustedes no están diciendo la verdad. Pero ¿por qué mentir, Nacho? Pero no se... No. Esperá. Greta, decimos por lo menos. Decimos lo que viste. No dice nadie la verdad. ¿Por algo será? ¿Hola? Soy uno de los que el otro día visitaron al viejo y al pendejo. ¿Te dieron nuestro mensaje? Sí. Me alegro. ¿Tenés nuestras cosas? Sí. Perfecto. Anotá bien dónde tenés que ir. Sí, está bien, está bien. Escuchame una cosita. Una vez que llego ahí, ¿qué hago? Vos por eso no te preocupés. Lleva lo que es nuestro y escuchá bien. Si le llegás a avisar a la policía o venís acompañado, sos boleta. Voy a devolver la joya yo solo. Estás muy equivocada, madre. El abuelo es una persona pero recontra requete, mil buenas. Todo el mundo lo quiere al abuelo. Yo no quiero estar ni con el abuelo ni con Alicia. Pero si son personas tan buenas que te quieren tanto, te hacen regalos. ¿Por qué? A mí nadie me quiere. Ah, no, papi, ¿no te quiere? Mirame a los ojos. Quiero que venga mami. Mi vida, pero mami está en el cielo. ¿Cuántas veces te dije que está en el cielo? Eso es cierto, Mare. Mami está en el cielo. Ah, sí. Pero bueno, es una nena, ¿no? Todavía no puede llegar a... Tengo que hablar con usted, don Anselmo. Sí, eso supuse cuando me llamaste. Hablando del cielo, me cayó del cielo usted. ¿Qué pasa? Voy a sacar a la nena. ¿Vamos a la peluquería? ¿Vamos a la peluquería a jugar con los ruleros? La voy a llevar un poquito a la peluquería. Juegue con la tía Florencia. O sea, espéreme acá, no se me mueva, don Anselmo. Si quiere una golosina, una cosita, agarre por ahí. O si quiere tomar un papecito. No, 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 tres. Dos minutos, dejo la nena y vengo. Vamos, nena. Vamos, rápido, rápido, rápido. ¿Quién es usted, señor? ¿El padre de algún alumno? Anselmo. No lo vas a creer, pero estaba pensando en vos. En realidad sé bastante que pienso en vos. Y no bien. Si sigue adelante con todo esto, lo único que va a lograr es quedarse sin nada. Porque su madre va a ganar el juicio. Y usted no va a tener otra alternativa que renunciar a la dirección de la escuela. No, no lo creo. No, no. No, de verdad, voy a ganar. Pero. No sé de qué ser. Y perdón, ¿qué es lo gracioso? Su seguridad, señora Emma. ¿De verdad está tan segura de llevarla de ganar? Sí, por supuesto. Sí. Tengo documentos legales. Ah, lo dice por el testamento. Bueno, en realidad yo no sé si tengo que estar dialogando esto con usted, principalmente si no está su abogado presente. A propósito, el señor que salió es su abogado, ¿verdad? No creo que le importe eso. Bueno, de todas maneras quiero manifestarle que tengo elementos de sobra para demostrar que el testamento que ustedes presentaron carece de validez. ¿Ah, sí? ¿Qué elementos? Me gustaría verlos. Ah, no, no se preocupe, los va a ver si llegamos a un juicio. Lo cual sería demasiado tarde, claro. En cambio, si usted acepta un arreglo extrajudicial que su señora madre le está proponiendo por mi intermedio, yo creo que usted se vería muy beneficiada. Estoy tratando de proponerle un arreglo. ¿Qué arreglo? Está roncó. No, 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 no. Mirá, por favor, tranquilízate. No vaya, no lo toques. Tranquilízate. Tené cuidado. Tené cuidado, no lo vas a tocar, por favor. Ay, qué presión. Ay, qué horror. Ay, Dios mío. Esto sí no lo esperaba. ¡La policía! ¡La policía! De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final, de cuentas me quedé sin fe. ¿Qué vamos a hacer, Franco? ¿Nos van a meter presos, Franco? No nos van a hacer nada, pirata. ¿Pero qué no nos van a hacer nada? ¿Cómo que no? Si hay un muerto tirado acá, en este lugar, que no hay nadie hace varios meses. Estamos desamparados. ¿Ese auto que está ahí afuera es suyo? Sí, no, es un amigo. Escúcheme, escúcheme, estaba muerto solo acá. Nosotros no tenemos nada que ver, acabamos de llegar oficial. Este Dionisio es siempre igual. Che, arriba. ¡Eh, Dionisio! ¿Cómo es este Dionisio? Dionisio, vamos. Pero... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dormir acá! ¿Qué asustes, hombre? ¡Pero escuchaba, idiota! ¡Pará, pára, 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 pára! ¡Taramos! ¡Pará, pára! ¡Pará, Pilar, por favor! ¡Pará, Pilar, por favor! ¡Pará, Pilar, por favor! ¡Pará, Pilar, por favor! ¡Pará, Pilar, tranquila! ¡Pára, Pilar, tranquila! ¡Caramba! ¡Carmen, siempre hace lo mismo! ¡Pero escúcheme! Se pega cada peludo que cuando se despierta... ¡Esto es propiedad del Ministerio! ¡Es un establecimiento educativo no para que duerman borrachos acá! No importa, no lo va a hacer más, no te preocupes. Ya sé que todo lo del muerto. Preguntaba por el auto. ¿Qué pasó, oficial? ¿Dónde está el chico? ¿Qué chico? ¡Ah, de Medié! Se fue. Exactamente. En la estación de servicio del pueblo vecino lo vieron subir a su auto. Lo estamos buscando. ¿Qué me va a decir que es un delincuente? ¡Ay, perdón! ¡No le pasó! ¡No, está bien! ¡Ay, Zule, pero no es nada! Vos sabés que ahora se rehúsa así dos tonos, dos colores, bicolor, viste tono sobre tono. Ahora te arreglamos un poquito. ¿Se puede saber qué mierda te pasa hoy? Me rompiste la cafetera antes. Hubo un cortocircuito antes. ¿Y ahora esto? ¿Qué mierda te pasa? Estoy descompuesta, no me siento. No te puedo pedir que hoy dejes tu descompostura de lado, que yo hoy te re necesito, que tengo que ir a la clínica a ver la panza, que por ahí hoy le dan el alta. Está bien, está bien. Dale, por favor. Me manché todo. Estás muy nerviosa. ¿Qué mierda te pasa que estás tan nerviosa? Estoy descompuesta, no me siento a mí, no me pasa nada. Ahí voy. Bueno, escúchame una cosa. O sea, si querés, después de las ocho, cuando termines acá con el local, te morís como Dios manda, ¿sí? Tranquilita, pero ahora te puedo, por favor, que hagas un esfuerzo, ¿sí? Yo voy a terminar con la clínica y ponete las pilas. A ver, a ver, no, pero vos sabés que esto realmente... ¡Pero Flor, qué carajo te pasa! Perdón, Carmela, discúlpame el tonito, viste, este que... ¿Florencia? ¿Qué haces, Julio? Bien, ¿qué haces? ¿Florencia dónde está? Flor está, está adentro, está en el baño, ¿por qué? No, porque le vengo a dejar a la nena, si me pueden cuidar un poco. Esperá, madre, quedá tranquila. Bueno, lo que pasa es que está un poco nerviosa, ¿viste? Ahí está, como una loca, no sé qué le pasa, está muy nerviosa. Bueno, siempre es una chica así, me... Sí, encima, para colmo, yo la re necesito, ¿viste? Porque tenemos al panza internado, ¿sabías que lo internaron, no? Ah, no, ¿qué le pasó? No, una cosita de nada, ya se está poniendo fuerte, por supuesto. Ah, bueno, bueno. Si desiste del reclamo judicial, su señora madre pasaría a ser la propietaria del establecimiento, obviamente, pero la conservaría usted como directora del mismo. Amén. De ceder a su nombre el 50% de las ganancias. ¿Qué tal? Así que mi madre lo mandó a usted para que me propusiera esto. Así es. ¿Por qué? Es un buen arreglo, ¿no le parece? Creo que si ella quisiera hacer un buen arreglo conmigo, vendría personalmente a hablarlo, y no lo haría por medio de abogados. Perdóneme, no se altere, trate de considerarlo. Un juicio no nos conviene a nadie. Como decimos nosotros siempre, preferiblemente un mal arreglo a un buen juicio. Ah, ¿sí? No me importa, no pienso lo mismo. Voy a seguir adelante con la demanda, voy a ganar, me voy a quedar con el colegio, y a partir de ese momento mi madre no va a volver a poner los pies en mi escuela. ¿Me hace un favor? Le repite esto palabra por palabra. Es una lástima, señora Emma. Yo creo que usted se está perdiendo una gran oportunidad. ¿Existe otro testamento posterior que anula el que usted presentó? Es que... ¿de qué me está hablando? Perdóneme, pero más no le puedo decir. Buen día. ¿Cómo otro testamento? Siento mucho lo que ocurrió. Cuando yo te hablé para que le dices la consignación del bufeta al inútil del marido de Lucía, ¿no era para que las cosas terminaran así? Supongo que no me echarás la culpa de todo lo que pasó. ¿Puiste haber avisado que Buenaventura daba clases acá? En primer lugar, yo no sabía que la historia de Lucía tenía que ver con este hombre. Y cuando me enteré, era demasiado tarde. Además, si te hubiera avisado, ¿qué hubieras podido hacer? Lo mismo que pienso hacer ahora. Sacarlo del medio. Claro, con una diferencia. Mi hija estaría viva. Perdón, Anselmo, la demora, discúlpeme. Ah, ¿se conoce? No, no, está bien, ya nos presentamos. La dueña de la institución, una maravilla de persona. Gracias a ella yo laburo al UF, porque si era por la hija, que es la directora, me quería rajar la mierda. Gracias, señora. Le tengo mucho que agradecer. No tiene nada que hacer. Mucho que agradecer. No hice lo que tenía que hacer. Mucho más de lo que tenía que hacer, hijo. Adiós, señor Ledesma. Hasta luego. Adiós, adivina, adiós. Fenómeno, la vieja un pedo, bueno. ¿Me decís para qué me hiciste venir aquí? Tengo que tratar de ubicar a Franco de alguna manera. Bueno, Caro, esperá que te llame y le preguntás dónde está. No puedo esperar hasta que me llame. ¿Qué sé yo cuándo me va a llamar, Luna? ¿Vos también? Pará de buscar problemas, Caro. Sí, yo me busco a los problemas, claro. A Julio también lo busqué yo esta vez, por ejemplo. Por ejemplo, te pregunto, ¿no? Porque lo que está pasando con mi vieja. Viste que están amigos, ahora no. Ese tipo es un asesino, Luna. Yo no sé qué hace con ese tipo. No le alcanzó lo que le hizo a la mujer. Bueno, vos no te metas más en kilómetros. Vamos a estudiar, dale. Vos tenés que levantar materias. Sí. Qué raro, Paula, que no vino, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ah, no, debe estar en el hospital, que hoy al papá le ha dado en el alta. Nena. Hola, vieja. ¿Qué le pasa a la Romy? Que no está, no habla, no sale. Desde ayer se encerró. Seguramente nada grave. ¿Por qué te hace problemas? Siempre problemas por todo. Esto para mí, gracias. No, no, no. Es para ella que no come desde ayer. No, no es para ella. Bueno, dame que yo me ocupo, entonces. Qué celosa que soy. Te hace problemas por todo. Mirá qué fácil que es. No me hace problemas, hija. Hermanita. Romy, llegó el mozo. No está. ¿Cómo que no está? No, no está. Por eso no morfaba, vieja. ¿Cómo va a morfar si no está? Para, anoche tampoco estaba. Ah, bueno, ¿de qué me estás preguntando? Che, me lo tomo yo, ¿eh? No, no. No sé si estaba o no estaba. ¿Qué quiere decir? ¿Que vos tampoco pasaste la noche en casa? ¿Eh? Bueno, yo te puedo explicar. No, no me vas a explicar nada. No me vas a explicar nada. Dame el teléfono de ese sinvergüenza. Pensa que yo lo voy a llamar. Bueno, vieja, basta. No me trates como una pendeja porque no soy una pendeja. Bajando los cambios y sos una pendeja. Voy a buscarlo en tu agenda. No tengo agenda. Y no me gusta que me toquen mis cosas, ¿eh? Yo lo voy a encontrar igual. ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar? ¿Cómo se llama? Oficina de Planeamiento Urbano. No te voy a decir. No te digo. Oficina, ¿cómo es? Planeamiento Urbano. Yo lo busco. ¡Vieja, para! Le cuento, Anselmo. Yo tengo en planes mudarme a un departamento más chico. Y aquí viene. Porque, Anselmo, usted te trae la razón, ¿no? En la casa a mí me trae recuerdos de su hija por todos lados. Para mí cada foto, cada rincón, la cama, todo, todo, todo. El olor. Todo el tiempo recordar. Uno tiene que de a poco ir tratando de olvidarse. No es lo que me aconsejan los amigos. ¿Qué sé yo? Vivir ahí adentro es como tener un puñal clavado dentro del corazón. Bueno, pará, 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 pará. ¿Qué querés, plata? No, no, no. No le estoy pidiendo plata, Anselmo. No, pará, no, no. Le quería pedir, si usted es tan gentil, ¿no? Usted la quiere a su nieta. Está además preguntar a un abuelo si quiere a la nieta, ¿no? La quima, que lo debe extrañar. Tanto tiempo de no verla, ¿no? ¿Qué sé yo? Escúcheme, ¿usted no pasaría unos días con su nieta mientras yo me acomodo y busco un lugar? Porque si no, pobre nena, no tiene a nadie. ¿Pero cuánto tiempo? No, no, unos días. ¿Qué puede ser? Unos días, no, no. Está bien. ¿Está bien? Yo hago lo que me pedís, pero yo te quiero pedir que averigües dónde está Buenaventura. Anselmo, no hay cosa que me interese más en el mundo que averiguar dónde está Franco Buenaventura para que pague con su sangre todo el daño que nos ha hecho. A ver. Se agradece, maestro. El chico ese de Medié es un raterito de la zona, ¿eh? Yo le confieso, oficial, no lo puedo creer, ¿eh? Para mí es un buen chico. Sí, un angelito. No, 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 gracias. Perdón, la señora es su esposa. No, gracias. No, no, no. Es una inspectora del ministerio. Ah. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir con...? Ah. Nada, señora, nada. Señorita. Ah, disculpe, señorita. ¿Tenés una aspirina? No, no. Si me parte la cabeza, no puedo más. Le pido que si lo vea de Medié, me avise inmediatamente. ¿Puede ser? ¿Me puedo preguntar, agente, de qué se lo acusa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? ¡Ay! No, que ahora no tengo la billetera. ¿Cómo puede ser? ¿El angelito? No. Bueno, vamos, Donicio. Vamos. Eh, perdón, agente. A él también se lo acusa de algo, porque si no, no tiene... Eh, me lo llevo por ebredad y disturbios en la vía pública. ¿Vía pública? Eh, usurpación de edificio público. Toma el café tranquilo, ¿puede ser? Va, va. Está bien. Por esta vez dejo pasar la falta. Pero dormir la mona abajo de un puente, ¿eh? Sí, sí. Eso sí. Y a usted le aconsejo que después vaya a la comisaría y haga la denuncia por el robo de la billetera. ¿Está? Va. Hasta luego. ¿Eh? Y bienvenidos a Sauce Viejo, ¿eh? Adiós. Gracias. Voy a descargar el auto. Sí. Franco, te acompaño. No van a durar nada esto por dueño acá, dos días. Dos días. Yo ya estoy cansado de tus juegos, Nina. Y he tomado una determinación. Por favor, Antonio, te digo. El horno no está para bollos. Por favor, no me vengas a apretar ahora. Yo no te estoy apretando para nada. Lo único que sé es que Ramón se tomó ciertas atribuciones porque vos se las permitiste. ¿Qué? Bueno, ahora Franco ya no está y pienso que yo estoy de más en esta casa. Aunque se me parta el corazón en mil pedazos, ¿eh? Te voy a dejar el camino, la vía libre para que... con mi hermano. ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, claro. Que yo voy a preparar las cosas y yo esta noche me voy. Te bendí que no me aprietes, Antonio. No me aprietes. Está bien. Y te querés ir, andate. ¿Qué me importa a mí? ¿Sabés qué? Me vas a solucionar más de más de un problema que tengo. Te lo juro. Bueno. Me alegro que lo tomes así. Yo me alegro que lo tomes así. Jorge. ¿Qué haces acá? Necesito que me ayude. Yo sé que Franco se fue con su auto de acá, ¿no? Sí. Esperemos que haya llegado porque se separa cada dos por tres. ¿Que haya llegado a dónde? ¿A dónde? Cosme, por favor. Yo sé que usted sabe dónde está Franco. Quiero que me lo diga. Por favor. Ay, bueno. Franco, no te pongas así, por favor. Sí, Pilar, sí. Es porque te hubiese fijado bien antes de abrir la boca. Por favor, vos. Yo no sabía que había perdido la billetera en el auto. Está bien, pero ahora el policía cree que la billetera la afanó, la robó de media y no es así. No es justo. No es justo. Problema hay. Vamos al pueblito a comer a un buen restaurante. A un buen restaurante acá en este pueblito. Dejate de embromar, Pilar. Bueno, paso por la comisaría, le digo que encontré la billetera y listo. Si yo igual no hice ninguna denuncia de nada. Bueno, lamento decirte que no, pero no puedo. No puedo aceptarlo, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo un mango, por eso, Pilar. Pero yo te invito, Franco, por favor. ¿Sabes el hambre que tengo? Yo también... Estamos alucinando. ¿Dionisio? ¿Viste el olor? Huele bien, Dionisio. Es la especialidad del Dioni, ¿eh? Lentejita, zanahoria, papita. La cebolla verdeo de la quintita, que es una vez... Hasta chorizo colorado le puse, mira. Porque no sé si va a alcanzar para los tres, pero no vamos a... No, no, no. Por nosotros no se preocupe, no, no se preocupe, por nosotros vamos a comer al pueblo. ¿Eh? Sí, una comida francesa, un sushi, algo con honda, ¿dónde hay? Con viento. Con viento. Con viento, sí, con honda. Con viento. Es antiguo el olor, ¿eh? Qué amor, qué rico. Dionisio, veo que estás bien familiarizado con la cocina. Con la cocina esta. Bueno, cuando cerró la escuelita, ¿no? Una desgracia, pobre, por los pibis. Pero, ¿vio? A mí me vino bien porque yo pude venir a quedarme acá y... No hay mal que por hoy no venga, ¿vió? Este... El invierno... Se pasa fulero acá y... ¿Puedo preguntarte qué pasó con el último maestro? ¿Por qué cerraron la escuela? Yo no creo que quiera saberlo. No, quiero saberlo, sí. Necesito saberlo. Ay, ¿para qué, Franco? No vamos a entrar en detalles ahora porque es como es... Para tu informe del ministerio, Pilar. Es que el ministerio ya lo sabe. ¿Cómo que lo sabe? ¿Qué le pasó al maestro? Por favor, Cosme, dígame dónde está Franco. Es que yo no sé dónde está. Él quedó en llamar por teléfono apenas está Lara, pero todavía no tenemos novedad. Cosme, por favor. Me estoy dando cuenta de que me está mintiendo, por favor, se lo pido. Lo necesito. No, no, es que si Franco no te lo dijo, por algo será y yo no voy a ser el que lo contradiga. Ve que lo sabe, por favor. Por favor, se lo pido, por favor. Aparte, no es que no me lo dijo, no me lo dijo porque, bueno, cuando estábamos hablando no sabía exactamente en qué lugar iba a estar, por eso, ¿entiendes? Bueno, y si vos supieras dónde está, ¿qué harías? Nada, algo tranquilo, le mandaría una carta o, no sé, le mandaría alguna cosa, eso. Para que no te crees eso yo. Dale, chiquita, dale, olvidate de Franco y no te metas en más líos, ¿sabes? Porque al final de cuentas te vas a tener problemas y déjalo tranquilo que si no él va a tener un problema. No me lo va a decir entonces. ¿Sabes tu pobre madre que vos estás por acá? No, no sabe, pero si quiere puede ir y decírselo. Decime, Cosme, ¿qué quería la mocosa acá? ¿Y vos qué querés, qué quería? No me digás que le dijiste dónde está Franco, ¿no? No, claro que no. Pero va a insistir. Va a insistir, te lo firmo. Decime, ¿cómo te fue con Ramón? A ese no me lo vuelvas a nombrar en la vida. Mejor, no, a mí no. Mirá lo que traje para que peinemos. Que a vos te gusta peinar pelucas y querés le podemos hacer a esta unas colitas o unas trencitas, muchas trencitas. Más con Alicia. A ver, venga con la tía Florencia y vamos a hablar de estas cosas que nos preocupan. A ver, ¿por qué no querés estar más con Alicia? Porque me cuentan cuentos feos que me asustan. ¿Y vos le dijiste que te cuentan cuentos que te asustan o no? Sí, pero yo creo que vengas vos a contarme cuentos. Pero yo no puedo ir siempre a contarte cuentos. Porque tengo que trabajar y tengo que hacer otras cosas. Pero vos sabés que cuando vos me necesitas yo estoy siempre con vos. Y además para contarte cuentos lindos también está papá. Sí, yo me conté un cuento lindo que no me asustó. Y se me quedó conmigo toda la noche hasta que me durmiera. Ah, ¿y eso te gustó? ¿Y entonces? Pero yo no me medo que me deje porque viene tarde y se va tarde. Pero eso no va a pasar nunca, madre. Tu papá no te va a dejar nunca. Pero mi mamá se fue al cielo y mi papá también se fue a ver. No, mami, eso no va a pasar. No va a pasar y vos no vas a estar nunca sola. Nunca. Si se descubre que esta sangre pertenece a Cacho Benavides, o Montero, como sea, la situación de Julio estaría muy complicada, ¿no? Muy complicada, en serio. ¿Estás llorando? No. Sí. Un poquito. Me puse maricona. No. Hola. Hola. Hola, Mare. ¿A quién sigo? Te vine a buscar para dar un paseo. Mira, te vine a buscar para... ¿Cómo no quiero ir? ¿Cómo no quiero ir? ¿Qué se va a poner el abuelo? Man, así que le digas así. No quiero ir. ¿Cómo no quiero ir? No, tenés que ir, no te podés quedar acá todo el día, porque después agarré y le agarra la chinche. No, no puedo. Vení, vení, vení. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Vamos a pasear, vení. Sí, dale. No, se va con el abuelo, vamos. Vamos. Un ratito, después venís. Hola, ¿qué tal? Hola, panza. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, Mare. Qué alegría verte. Qué suerte que viniste, así te veo un ratito, por lo menos. ¿Se van a pasear? Vamos a pasear. ¿Vamos? Bueno, pero disfruten. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau, mira. Ahora, decime una cosa. ¿Este tipo no se va a ocupar nunca de su hija? ¿De vuelta te la dejo acá? ¿Qué se cree que es una guardería esto? Bueno, Mare tiene un poco de paciencia porque la nena recién perdió a la mamá y está sola, como bola sin manija, de acá para allá. Sí, la verdad que tiene razón, Florencia, ¿viste? Hay que darse una mano, hay que ayudar, ¿viste? Es un momento. Además, ¿viste? Tenemos que estar de otra manera, ¿viste? Sí, mi amor. Terce, terce. Qué suerte, ¿no? Que fue un susto, nada más no pasó nada. Sí, por suerte. El doctor dijo que se ha hecho un toro. Toro, viejo. Así que ahora nada más nos queda ocuparnos del casamiento de Pauli. Sí. Por suerte. Se querrá casar. Casarme con Pablo es el disparate más grande de mi vida. Bueno, tal vez más adelante hasta te guste tener una familia. Bueno, también me va a gustar que me hagan un sumario. Yo no puedo ejercer más, me tengo que ir de colegio. ¿De qué voy a vivir ahora? No, sí, ya sé que todo eso es un garrón, pero yo en tu lugar pensaría positivamente, enfocaría tu energía en la música, en tu banda. Quién sabe te empiece a ir bárbaro con la banda, hasta podrías dar clases particulares. No sé, no está todo tan mal, ¿no? Sí, adelante. Permiso. Hola. Chao, Luís. Gracias. Chao. Bueno, llamame a cualquier cosa, en verdad, contá conmigo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bien, que me han venido a ofrecer un café, ya tomé, porque, bueno, si es eso, va, no sé, quizás venís a hablarme otra vez de ese temita, que te sentís solo a las noches, y si es así, no estoy de humor y aparte ya te dije que estoy con otra historia en la cabeza. No, no, yo también, no, estoy con otra historia en la cabeza, no, no es que nada de luto, pero bueno, siempre hay una cosita, voy a dar vueltas, ¿no? Ahí parás, parás. Escuchame, ¿qué es una preguntita, un favorcito que te quiero pedir, puede ser? Este, ¿vos te lo estás curtiendo al nene de Buenaventura? ¿Perdón? ¿Y qué te importa a vos eso? No, es que en realidad necesito ayuda. Dale, Lola, somos amigos, nos enraguramos en los mismos establecimientos, somos amigos, dale, ¿me podés hacer un favorcito? Seis balazos, me tiene uno maestro seis. ¿Y qué fue lo que pasó? Es un caso raro, ¿no? Un hecho único de violencia acá en la zona, porque en general este es un lugar muy tranquilo, ¿no es cierto? Sí, no pasa nada acá. Nos conocemos todos. Cuando podemos ayudarnos, nos ayudamos con lo que tenemos. Claro, yo no te lo quise comentar porque, qué sé yo, para que no te persigas, porque ya el lugar y encima, bueno. Sí, sí, sí. Igual, la del asalto no se la cree nadie, ni Dios se la cree. Es que nosotros, el tema es que el maestro estaba metido en un asunto de pollera. Le estaba arrastrándola a la mujer de un estancillero. Lo descubrieron, vinieron acá, estaban en el cuartito del guío, ¿me entiendes? Seis balazos, él, pum. A ella la tienen cerrada, abajo ya, pero no la dejan ni salir para regar la planta. ¿Está bien? Sí, bien, bien, bien. ¿Eso es rubio en los gómez? Mire que Dioni no muerde, ¿eh? Y las letejas están listas para hacer comiditas. Vos, este, a través del N, del chiquito de Buenaventurita, digamos. ¿Vos me podés averiguar dónde está Franco? Me parece que estás equivocado, yo no pienso molestarlo a él. Aparte, no veo por qué yo tengo que darte ese dato. Bueno, porque es importante para mí. Bueno, ok, pero a él lo dejas tranquilo. A Diego, aparte, perdóname, pero a tu mujer no la vas a resucitar yendo atrás de Franco. Pará, pará, que no entiendo. ¿Vos no dijiste que te querías unir a mí para destruirlo a Buenaventura y todo eso? Sí. Y bueno, es lo que estoy proponiendo ahora. Que lo hagamos mierda a Buenaventura. Sacarlo del mapa, borrarlo, que no exista más y que no joda nunca más a nadie en el mundo. ¿Y en qué estás pensando? ¿Se puede saber? Y en eso. En hacerlo mierda. Bueno, Dionisio, muy rico el guiso de lenteja, eso sí. Primero el de mi vieja. Hoy se agrada la vieja, se agrada. Igual, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Lástima la rubia, que no comió nada. Ah, bueno, pero yo con dos o tres lentejas ya estoy satisfecha, ¿eh? Dos o tres lentejas que la... Muy ricas estaban igual. ¿Sí? ¿Estaba rico? Sí. Pilar, por favor, anotá lo que hace falta. Bueno. Bueno, partamos de una base. Dale. Brochas, pinturas, pinceles, lijas, herramientas. Caramba, despacio. Ahora que veo la gotera, un juego de cueritos para cambiar en la canilla. Sí. Lamparitas. No, lamparitas para que si no hay electricidad. Bueno, en un día de estos van a volver a dar la luz, calculo. Sí. Lamparitas. Bueno, después todo lo didáctico, obviamente, ¿no? Sí. Sí, tizas, pizarrón, cuadernos, lápices. Perdón, ¿para qué estoy anotando tanto? Para eso pido una escuela nueva completa y listo. ¿Y por qué no una escuela nueva completa? ¿Por qué no? Sí, sí. Y también tengo que pedir un presupuesto para la mano de obra. No, eso me encargo yo, no te preocupes. Ese es el maestro que le hace falta este pueblo. La verdad, la verdad lo felicito. Don Franco. Franco, Franco solo, Franco solo. Sí. Bueno, yo los voy a dejar ahora porque, bueno, ahora que van a abrir la escuelita. Voy a tener que buscar otra casita, ¿no? Espero por acá, con el día. Franco. Donicio. Bienvenido. Muy rico y liso. Gracias. Gracias. Ya que estás pidiendo tantas cosas, ¿por qué no pide un armado a un Franco, no? Ya sé que te hace falta. Ojalá. Qué alentador que te diga que vas a necesitar un arma. Mirá que todavía estás a tiempo, te podés arrepentir si querés, ¿eh? Me quedo, Pilar. Ok, entonces yo me voy. Porque la verdad me muero por ver la ciudad. Respirar un poco de smog y comprarme algo en un kiosco. Me llevas a la terminal. Ahí está, ¿seis pesito? No, sí, ahí está, déjenme algo. Ahí está, gracias. El bolso, cuidado, no se lo olviden. Buongiorno, la matina. Hola. ¿Qué haces, nene? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿La patrona? Arriba. ¿Te arregló solo acá con el chiquilombo? ¿Sabes qué, Julio? Me parece que Laura sale. Voy a necesitar un poco de ayuda. Si no te voy a... Yo, en el barrio, cuando queda una mano, queda la mano, soy yo. Voy a hablar con la patrona, hacerme un café. ¿Qué pasa, viejo acá? ¿Qué soy? El empleado del pueblo, yo. ¿Y dónde estarán las cremas? Esta chica me la susa y nunca la deja de morir. ¿Hola? Ay, Omar, mi amor, ¿cómo estás? Te extraño. No, nada, recién me di un bañito de inmersión, me estaba pidiendo puta crema. ¿Y cómo te fue con Coco? ¿Quiere entrar en la sociedad? Bueno, justamente, si no le está yendo bien, que venga a Buenos Aires a probar. No te olvides que La Boca es un lugar turístico. Ah, que es de River. Bueno, ¿y cuándo venís? Así que Omarcito necesita un socio. Este abogado dice que tiene un testamento que invalida el que nosotros tenemos. Así que, inclusive, me dijo que sería bueno que lleguemos a un arreglo, porque si no yo lo puedo perder todo. Además, me parece muy raro que haya otro testamento. Realmente muy extraño. Además, estaba claro que tu padre quería que vos seas la dueña sola, vos, de este colegio. Pero, ¿y si es una trampa? Porque a lo mejor tienen papeles falsos, ¿no? Porque mi padre firmó supuestamente... No, supuestamente no, sabemos que firmó el testamento que nosotros tenemos el día antes de morir. Entonces, ¿cuándo firmó el que tienen ellos? Tienen que ser falsos. ¿Pudo pasar algo que lo hizo cambiar de opinión? No. A lo mejor mi madre escribió uno nuevo y se lo hizo firmar a él antes de... ¿Antes de qué? ¿De matarlo? ¿Antes de qué? Todo me recuerda a ti Las noches que pasamos juntos Mirando un cielo azul profundo Todo me recuerda a ti Promesas que se llevó el viento Y que no volverán Yo por mí estoy tranquilo Te juré, mi amor Y te dije toda mi verdad ¿Qué televisión de mierda la...? ¿Qué están? ¿Qué se anotó en el gimnasio, Antonio? No, no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué lleva de pícnic con el bolso ese? ¿Se va a cagar de frío? No, no, no. Me voy de esta casa. Ya no tiene sentido que siga acá. ¿Viste? ¿Toda vez con la misma historia? ¿Por qué no se deja de joder, Antonio, con esa historia que se quiere en la casa? La tía Nina es loca. La va a volver loca si usted le da buena a la tía Nina. Mi viejo no tiene con qué compararse a la voz suyo, Antonio. No, no, no. Es una excelente persona. Usted es que se... No me mientas, no mientas. La tía está enamorada de usted. ¿Tu viejo la besó sí o no a Nina? No. ¿Qué? No la besó, no. No la besó. No la besó. Te lo veo en los ojos. No me querés mirar a la cara. Te ponés colorado como una batata. Si le estoy mirando a la cara, Antonio, ¿qué es como una batata? Vamos, estás disimulando. Lo que pasa es que no querés que la sangre llegue al río. Pero a tu viejo le interesa, Nina. Y a ella no le dijo. Se enroja. Se enroja en la cabeza. Atiendo yo. No, no, no. No, no, no. No, no, carajo. Quédense quieto ahí. No me da quieto ahí. Se queda quieto acá, carajo. Tengo que abrir yo la puerta. Os voy a buscar la bolsita, ¿eh? Sale una de musa para el viejo al fondo. Despacito. Despacito. Vamos, mire, vamos, vamos. Preparame lo de la 7. La 7, la fugaceta. Sí, fugaceta. Me encanta ser picero, querido. Me recago la risa acá. Viste, ¿sabés lo que pasa? Que después cuando te empezás a tener el olor a musarela, cuando empezás a soñar con las aceitunas, eso no es tan gracioso. Vas a ver que te lo digo. Es verdad, ¿eh? Atendé bien, nene, vos. Está bien la noche ya, ¿no? Claro. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Soy el comisario Vallejo. Quiero ver a Julio Chamorro, por favor. Nina. Pero dale, dejá ese bolso. Te puede joder el hombro tanto peso. Pero ¿cuántas veces te dije que nosotros ya no estábamos en edad para ciertas cosas, viste? Yo pensé que... Que sí, que estábamos en edad para otras cosas. Por ejemplo, para acompañarnos. Para salir juntos, los domingos a la tarde, a caminar, agarraditos de la mano. Y no me importa que la gente me mire y me diga, mirá a ese viejo idiota agarrándole la mano a esa... Bueno, vos, ¿no? Vos siempre agarraste fuerte... ¿Ves qué viejo tonto sos? Sos. Pero a mí, a mí me gusta como vos sos. Sí, bueno, pero yo también pensé otras cosas. Pensé que podíamos ir a las cataratas. En el tour de los jubilados, viste, sentaditos, agarraditos de la mano los dos, tomando mate. O ir al cine, la matiné, la tarde. No sé, y sentarnos y comer chocolate con maní. ¿Existe el chocolate con maní todavía? Con Ramón no pasa nada. Vos me tenéis que creer. Es lo que pasa, viste, es entrador. Pero está poseído por un espíritu malo. Porque vos sabés, lo que me hace, él llega a la tanguería y me dice ganzadas. Y se me tira lances. Pero yo te juro que yo le eché a patadas de boliche. Porque tampoco quiero que... Que esto que empezamos a armar, después de tanto odio, se vaya todo al cuerno, viste. No quiero... Lo que yo quiero es que no te vayas, Octavio. Te juro que yo no... Yo no quiero que te vayas, viste. Un hecho de violencia se vio perpetrado en esta ciudad. Apaga eso, apaga. Vamos a charlar tranquilo. Tenemos que hablar. Sí, sí, sí. Ya lo apago. Se realizó un identikit del sospechoso de robo a mano armada. ¡No! La policía pide la colaboración de la población para dar con el paradero de este delincuente. ¡Ramón! Vos no sabés lo que es ese lugar. No se puede creer. No entiendo por qué Franco se quiere quedar ahí. Un asquete, un arroño, una humedad, un tela de arañas, un frío negra. No sabés. No sabés lo que es ese lugar. Ay, disculpame. Yo no te puedo seguir escuchando porque se me parte la cabeza, ¿sabés? Me voy a tomar una espelda. Vos seguís enojada y seguís celosa al pedo. Porque yo fui allá porque me mandó al ministerio. Fui a trabajar. Estás equivocada. Realmente muy equivocada. No estoy celosa. Si Franco quiere exiliarse, es su problema. Y yo lo voy a aceptar. Aunque me duele en el alma no verlo nunca más. Mirá, él se aleja de algunas cosas, pero otras las tiene bien cerca. ¿De qué hablás? Mirá, esto te lo digo porque soy tu amiga, porque quiero tu bien. Entre las cosas que tenía Franco, encontré un cuaderno rojo escrito por Carolina. Decía cada cosa. Una calentura. No yo, ¿eh? La pendeja. Bueno, nada. Lo miré un poquito, lo leí. No me mires así. Sí, porque vos sabés que soy curiosa. Las cosas que hay ahí escritas, peor que una condicionada. ¿Se llevó el cuaderno con él? Está enamorado. Está enamorado. Ay, Emma, te lo dije para que no te deprimas. No para que te deprimas. Voy a buscar un vasito de agua y me tomo una aspirina con vos para hacerte compañía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo voy con vos. Sí. ¿Qué pasa? Estuve pensando y frente a la presión que está ejerciendo el abogado de tu madre, el doctor Corbacho. ¿Sí? Nos queda una sola salida, Emma. ¿Qué salida? Si vos tenés la sospecha de que tu madre tuvo algo que ver en la muerte de tu papá, tenés que hacer una denuncia formal. No tengas miedo. En estos casos lo mejor es afrontar la situación y salir adelante, avanzar con esto, ¿entendés? Pero es que no puedo. ¿Por qué no? Porque no puedo. No puedo denunciar a mi madre por asesinato. No puedo. ¿Qué dijiste? ¿Que tu mamá qué? Mis viejos están a full preparando el casamiento con Sebastián. Me quiero ir, me quiero escapar. No soporto más todo esto. No, no. No es la solución que te escapes de tu casa. Tampoco es la solución que te cases con una persona que no querés. No sirve eso. No sirve. Por más que no sea lo que tus viejos pretendan para vos, lo van a tener que aceptar. Es así. ¿Y qué voy a hacer si no me caso, Caro? Papá ya me dijo que si no hacía lo que él quería, si no me casaba con Sebastián, me iba a tener que ir. Paula, escúchame, escúchame una cosa. ¿Vos te pensás que con lo que te quiere tu viejo a vos te va a echar de tu casa? No. Al contrario, te quiere ayudar. Es más, creo que recién va a caer cuando tenga al bebé en sus brazos, cuando lo sienta, cuando lo vea. ¿Entendés? No es tan fácil, Caro. De verdad no es tan fácil. Papá casi se infarta cuando le dije que no me quería casar con Sebastián. Y con Gladys en el medio de todo esto, me voy a tener que ir. No. Vas a tener que hablar. Vas a tener que enfrentar la situación. Los dos juntos con Sebastián ir a hablar y plantearles que no te querés casar, que no quieren ninguno de los dos. Me parece que es lo mejor, no sé. Discúlpame. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Hola, Caro? ¿Franco? Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer, mi amor. Decime dónde estás. Decime dónde estás, por favor, que te voy a buscar.